¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, de un compañero que se llama Ballast Curioso Que el equipo de desarrollo derecho, los chicos de Donut Describen como una criatura hecha completamente de agua Así que es verdad que tú lo ves y es muy slimy Es muy slime Es muy como plastilina Efectivamente Ballast en cuestión revelará pistas y despertará la naturaleza Nosotros vamos a tener los riscos de rocas en los que tenemos que agarrarnos Tablones y demás Pero él por ejemplo Tenemos una manera de activarlo Que va a tirar una especie de onda expansiva Y hay flores que están como medio muertas en la pared La tiramos y entonces a esas flores les salen Una especie de puntos que podemos agarrar Que podemos usar para eso Reviven las flores Efectivamente Hay otras por ejemplo que son una especie de enredaderas también con pinchos Que usamos esos pinchos para subir Entonces las enredaderas están comprimidas dentro de la pared Tiramos la explosión Y de repente salen hacia afuera Para que tengamos más puntos de apoyo para subir Tenemos muchas cosas a nuestra disponibilidad Os hablaría también de la linealidad y demás Pero eso lo vamos a mencionar luego Es gracioso porque No es spoiler No es spoiler porque os iréis dando cuenta desde un principio Tenéis que ir descubriéndolo El lore está muy escondido Porque el hecho de que nadie te cuente el lore Y el trabajo sea tuyo de descubrirlo Hace que sea más complicado entenderlo Pero como tal en 7 horitas de juego Lo habréis entendido ya a la perfección Y por si no os lo resumo yo brevemente El agua ha desaparecido Eso lo vais a ver desde minuto 1 O sea eso no es nada nuevo Y más adelante descubriréis una palabra que son los balastos Los balastos son unas criaturas mitológicas Según la civilización que estaba en la torre Que son los que tienen agua y bla 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 Entonces la gente se pone a subir en la torre Para intentar encontrar esas criaturas para que devuelvan el agua Básicamente Esa es la gran magia del juego Intentan buscar esas criaturas Que en principio son mitológicas Entonces no saben si están subiendo para nada Cuanto más arriba en la torre Menos gente hay ¿Por qué? Porque la gente se está marchando de la torre Porque no hay agua Entonces van para abajo Para buscar oasis en el desierto O sea que estás a contracorriente Efectivamente No es que vayas a contracorriente Es que no hay nadie La gente ya se ha ido Ya se ha ido Vale, vale Esa es la movida Y los que no se han ido han muerto Eso es lo turbo Eso es lo que no te dicen Pero puedes intuir Entonces Claro ¿Cuál es la movida? Que un grupo de gente Que va a una expedición Que es precisamente la chica También que mencionamos Van arriba de la torre Para buscar esos balastos Que se supone que están en el cielo Entonces claro ¿Cómo llegas al cielo? Subiendo Esa es la gran movida Y la chica es la que va dejando las cartas La chica va dejando A medida que va subiendo Eso es Va dejando su diario Esa es la movida Entonces Hemos dicho ya que es un juego de escala de acus Y vamos a investigar un poco la jugabilidad El chico que controlamos nosotros Es un vagabundo solitario Tal cual Y la torre está llena de artefactos Y cosas curiosas La gracia está en que el juego tiene Creo que son 6 capítulos Entonces cuando vas pasando de zona Tienes cinemáticas Y pasas al siguiente capítulo Cada vez que cambias de capítulo El bioma Perdón Cambia completamente Entonces pasas de Una zona más desértica A una zona en la que por ejemplo Hay más plantas A una zona de cuevas A una zona de desierto Y también hay modificadores Por ejemplo En la zona de desierto Cuando estás expuesto al sol En la escalada La resistencia Se agota más rápido Ese tipo de cosas En hielo también Lógicamente Esa es la gran movida ¿Cuál es la otra cosa? Es un juego de escalada Para la gente que sepa escalada No es mi caso Pero para la gente que sepa escalada Nuestro personaje tiene 4 pilones Que puede ir colocando Pues por si te caes Igual que en escalada Tú subes un poco Colocas pilón Subes otro poco Colocas otro pilón Etc En nuestro caso Los pilones no son críticos Porque en este juego No puedes morir Por la gravedad que tiene El planeta en el que estamos Al caerte No te haces daño Pero Si que es cierto que te caes Y pierdes el progreso Tienes que volver a subir Eso es Y aparte Los pilones también te sirven Para jugar con las físicas Por ejemplo Llego a una zona En la que estoy prácticamente Boca abajo Y tengo una escalera A 10 metros de distancia Pues que hago Coloco pilón Me descuelgo Tiro cuerda Y me balanceo Para llegar a la escalera Juega también con las físicas En ese sentido No son unas físicas Súper complejas Pero si que es cierto Que te sirven Para sacar los puzzles Los puzzles Adelante ¿Qué más tenemos? Saltamos con un botón Lógicamente Y cuando estemos escalando Podemos mantenerlo Para digamos Agarrarnos Impulsarnos mucho más En lugar de saltar Podemos impulsarnos A una piedra O agarre Que haya más arriba Pero claro Gastamos más energía Esa es la movida Tenemos una barra De estamina De energía De maná Llamadlo como queráis Y cuanto más Nos vamos moviendo Va bajando Podemos recuperarla Si pulsamos el gatillo izquierdo O sea el gatillo Perdón El joystick izquierdo Hace literalmente Se sacude el brazo Y ya está Acaba de recuperar Casi toda su estamina Pero sí que Vámonos Tal cual Pero sí que es cierto Que lógicamente Cuanto más veces Hacemos eso Cuantas más veces Saltamos Y cuantas más veces Nos movemos Lo que podemos recuperar Se va limitando Hay un punto en el que A partir del cual Ya no podemos recuperar más Y si esto lo llevásemos A un nivel infinito En el que estuvieramos Escalando todo el rato Habrá un momento En el que La energía consumida Total Es igual A toda la energía Que tenemos Por ende no puedes Recuperar energía Y te caes Entonces si tienes Un pilón puesto Puedes recuperar Parte de ella Pero si no Te caes al último pilón Que haya O sea Para adelante Y ya estaría Con eso El tema de la jugabilidad Es un poco complejo De entender sobre todo Lo de la estamina Porque la movilidad En cuanto entiendes Las mecánicas Que son Con el joystick izquierdo Elijo a donde quiero agarrarme Y con gatillo derecho izquierdo Agarro mano derecha o izquierda Una vez entendéis eso Vais a ir rapidísimo O sea no tiene mucho impacto ¿Requisitos de este juego? Si que es cierto que exige un poco Pero también lo recompensa Los recomendados Que es lo que nos importa a todos Son un i7 de décima O un Ryzen 7 3700X Con 8 giguitas de RAM Eso si Y una 2060 Super O una 5700 Con 15 gigas de almacenamiento No ocupa mucho Si que es cierto Que puede parecer que exige bastante Y efectivamente lo es No en gráficos En gráficos es bastante normal En CPU si que Si que tira muy fuerte Pero también es cierto Que lo recompensa ¿Por qué? Porque este juego A diferencia del Starfield Tiene DLSS 3 Y FSR 3.0 El hate con el Starfield Es muy fuerte ¿Qué quiere decir esto? Que yo con mi 3060 He podido jugar al juego En gráficos máximos Con DLSS en calidad Es decir Que no le sube muchísimo El rendimiento A 80 o 90 frames estables O sea que es un juegazo Y se ve de locos Aparte Es un juego En el que Los gráficos Como tal Son bastante chibi Son bastante Digamos de pocos recursos No están súper definidos No tienen muchísimo detalle Si que es verdad Que para la iluminación Te interesa Porque es muy bonita Pero no tiene muchísimo detalle Entonces bajar los gráficos De ultra a alta a media La diferencia no es tan vasta Dame un punto positivo Y un punto negativo Solo uno Un punto positivo Absolutamente todo En plan juégalo O sea tengo unos cuantos aquí puestos Pero juégalo Porque es brutal No es complicado No es largo Y es precioso Y además La historia se cuenta sola ¿Y un punto negativo? El punto negativo En mi caso Es eso Lo de la linealidad Si que es cierto Que tiene ramas Entonces hay coleccionables Y hay muchas cosas Por hacer realmente Por eso el juego puede durar Más del doble de su tiempo Pero claro La movida también Es que esas ramas Tienen un final Es decir Nosotros nos desviamos De la ruta principal Para ir a una zona En esa zona Hacemos lo que tengamos Que hacer de coleccionables Pues poner una piedra Ver un mural Encontrar una carta Y luego Hay que volver atrás Para seguir el recorrido principal También es cierto Aún así Y esto lo digo en su defensa Que cuando llegas a una zona nueva No sabes cuál es el recorrido principal Entonces es muy posible Que encuentres coleccionables Sencillamente intentando Buscar por dónde ir Que eso también es un punto Muy muy bueno Pues esta es la recomendación De hoy Hussant Disponible para Windows Playstation 5 Y Xbox Series Es que recasco Gaisca por traernosla hoy A vosotros Muchas gracias Gracias Gracias